¿Qué es el recorrido histórico de las ideas aplicadas a la psicopatía? En 1745, el mismo año que en Francia nace Philippe Pinel. Benjamín muere en 1813. Él era médico y profesor de química y en el año 1786 pronuncia un discurso en la sociedad filosófica americana sobre estudio de la influencia moral y sus causas físicas. Y acá Benjamín Rash define a la moral. Dice, por facultad moral entiendo la facultad de la mente que puede distinguir y elegir entre el bien y el mal. O dicho de otro modo, dice, entre la virtud y el vicio. Fíjense qué importante este concepto de Benjamín Rash. Él dice que pueda distinguir entre el bien y el mal y a su vez elegir entre ellos. El concepto religioso de libre albedrío. Uno puede tener el intelecto en perfectas condiciones para distinguir el bien y el mal. Si no distingue entre el bien y el mal, ya tenemos problemas de perturbación mental, desde el punto de vista legal. Algo pasa ahí que ese cerebro o esa mente no puede distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? Pero no se conforma con eso Benjamín Rash. Dice, y elegir entre el bien y el mal. Es decir, uno puede distinguir, ¿no? Pero a su vez elegir una de las dos opciones. ¿Sí? Y ahí estamos, ¿no es cierto?, en el concepto de psicopatía. Que muchas veces nosotros decimos, el psicópata entiende la ley, sabe lo que está bien, sabe lo que está mal. Pero opta por acciones que le convienen a él y que tienen un resultado negativo para la sociedad. Malo, digamos así. ¿Sí? Elige el mal. Y, vamos a repetir, 1786, ahí Benjamín Rash, ahí se tira conceptualmente hacia un concepto muy, muy avanzado para su época. Dice, se trata de un principio innato. Que luego la experiencia y la reflexión pueden perfeccionar o mejorar, pero que no deriva ni de la experiencia ni de la reflexión. Es innato. Ya viene así, esta facultad moral. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. Así como, Felipe Penel decía, ¿no? Un natural perverso, ¿no? E innato, ¿no? E innato, ¿no? De alguna forma. Ya venía con él. Acá, en coincidencia, Benjamín Rash dice lo mismo. ¿Sí? Dice, esto que pasa con la moral no viene del medio. Se puede perfeccionar con la experiencia, se puede perfeccionar con la reflexión, el pensamiento, lo que quiera, pero es innato. Dice, dado que en mi opinión, ¿no es cierto?, la virtud y el vicio se basa en acciones y no en opiniones, y como estas acciones dependen de la voluntad y no de la conciencia, me limitaré a mi investigación principalmente hacia lo físico, físico entendido en aquellos tiempos, ¿no? Dice, bueno, acá lo importante son los hechos, ¿no? Porque lo moral se ve en las acciones, en los hechos sobre la sociedad. No se ve, no es importante el pensamiento, la ideación, la reflexión en lo moral. Lo importante, dice, es que esas acciones morales inciden sobre la sociedad. Y pone un ejemplo, que era, parece bastante importante en aquellos tiempos, habla de un tal Serbem. Y él, en esta conferencia que da, dice, les dice a sus oyentes, ¿no? Imagínense ustedes a una persona con una inteligencia privilegiada, con una capacidad de entendimiento que puede captar inmediatamente distintos tipos de situaciones, ubicarse en esa situación y dar adecuadamente la solución a esas situaciones. Imagínense usted a un ser, dice, por Serbem, ¿no? Que tiene una memoria tan profunda y tan prodigiosa que puede estudiar muchísimas lenguas. La mayoría de las lenguas cultas de aquellos tiempos, incluido, dice, griego y latín y hebreo. Ahora, imagínense también que esta persona no solamente aprende a la perfección estas lenguas, sino que además aprende las variaciones de estas lenguas en las distintas regiones. O sea, los dialectos, no solamente la lengua madre, sino también los dialectos. Y que tenía la facultad de tener un cuerpo grácil, un cuerpo armonioso que acompañaba a esta extraordinaria capacidad intelectual, capacidad de memoria, ¿no? Y que estaba también y armonizaba con la gracia y lo que llamamos el carisma. Una persona tremendamente carismático. No solo en su intelecto, sino en su conducta hacia los demás. Era un cómico graciosísimo en las fiestas, sentido de una persona muy amena y muy agradable. Alguien que animaba las fiestas, ¿sí? Que caía bien a todas las personas. Todo ese enorme echado de virtudes era servén. Pero usaba esas virtudes para engañar a la gente. Para beneficiarse con esa capacidad de actuación que tenía sobre los otros. Y dice además, sucedía que viendo la otra cara de la moneda de Servén, que era traicionero, cruel, cobarde, deshonesto, mentiroso, impostor, borracho, glotón, tramposo en el juego, inmerso en todo tipo de vicios, blasfemo y ateo. En resumen de ese Benjamín Rás tenía todos los vicios contrarios a la naturaleza. El honor, la religión, la sociedad. Murió en la flor de la edad como corresponde a semejante vicioso, dice Benjamín Rás. Corrompido por su disipada vida, expirando con un vaso en las manos, maldiciendo y renegando de Dios. Y así se fue Servén. Pero fíjense ustedes en este concepto de Benjamín Rás, que pone todos estos elementos de potestad, de potencia, en el psicópata, y después todos los vicios. Y me llamó mucho la atención a mí que Rás mencionara que este hombre tenía una capacidad enorme de imitar lo que veía. Imitaba los gestos y las maneras de nosotros. A tal punto, dice, que no solamente dominaba la lengua, dominaba el dialecto, dominaba los gestos y las maneras que parecía un nativo de esa región. Y esto es lo que nosotros decimos que el psicópata estudia profundamente los gestos lo diríamos hoy diríamos hoy las emociones del otro, la gestualidad del otro para comportarse y disfrazarse del otro. Todo ese aprendizaje que hace el psicópata desde niño, mirando a quién? A los otros niños. Él sabe que no es igual a los otros. Él sabe que hay una gama de acciones emocionales que él no tiene. Hoy estamos hablando del hoy, ¿no? A raíz del estímulo de Benjamin Rush. y vemos que el niño psicópata observa al niño común, a los niños comunes porque está inmerso en un jardín de infantes. Como él no tiene, le parece extraño la forma de reaccionar de los chicos comunes. Le llama la atención, el llanto, el miedo, el que se agrupan entre ellos, la distinta forma de ser de los chiquitos y las copia. Entonces, el psicópata, decíamos, copia lo que observa y tiene esta habilidad innata corporal de imitar. Por eso decimos, ahora decimos, que es un actor innato el psicópata. Nace con esa cualidad, con esa plasticidad física de copiar los gestos del otro, las maneras del otro, retener las distintas formas de emocionabilidad, la forma de emocionarse del otro, que él no tiene porque no, porque carece de la gama de emociones del chico común, pero lo va aprendiendo a través de la observación detallada, prolija, de los otros chiquitos. Luego, todo eso le sirve para engañar al otro, para disfrazarse de persona común, engañarlo y luego sí, aplicar, ¿no es cierto?, sus condiciones y poder beneficiarse del otro, de la cosa, del objeto. ¿Sí? Acá Benjamín Rush, en esta conferencia de 1786, 1786, nosotros, ya con la formación que tenemos en psicopatía, podemos rastrear aquellas semillitas del pasado, ¿no? la podemos ver, ¿sí? Ellos, tal vez, como no tenían, digamos, la síntesis de la psicopatía, anotan las observaciones, pero nosotros podemos sacar de acá, de los clásicos, esas semillitas, esos pequeños conceptos, ¿sí?, que están desperdiciados aquí, PINÉ, RASH, TEOFRASTO, los esquimales, y ir sacando esos elementos para integrarlos al cuerpo teórico nuestro, ¿sí? Pero podemos hacer eso porque ya tenemos manejado el concepto de psicopatía, entonces, vemos ya, no, pero este, pienso esto acá, acá lo dice de Servén, ¿no? y lo incorporamos a este, a lo que ya se conocemos de psicópata, ¿sí? Y así despacito, un paso a paso, como decía el filósofo Mostaza Merlo, vamos a ir llegando, ¿no?, a que nuestro cuerpo teórico está también, ¿no es cierto?, avalado por aquellos girones, aquellas ideas primarias de los clásicos, seguiremos avanzando en el tema teórico y vamos a volver a Francia en el próximo video, gracias y continuamos con estas referencias históricas. Gracias Gracias y